Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. El Congreso de la República tendrá una enorme responsabilidad frente a los colombianos. Será aquí, en este Congreso de la República, donde se tramiten las principales leyes que deben blindar las negociaciones de La Habana y asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Y también las leyes que hacia el futuro nos permitan implementar el posconflicto en el país. Realmente creo, espero, confío, soy optimista en que el año 2014 finalmente será el año de la paz en Colombia después de 50 años de tanta sangre, de tanto dolor y de tantas víctimas en este país. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Bosco.